La Salsa Fiel Primero Con mi música caliente que los ponía a gozar Una música candente que los hacía bailar En La Salsa Fiel Primero Sin lugar a discusión Me decían que era el sonero con estilo y con sabor Y si cantaba un bolero siempre daba lo mejor Pero ha llegado la hora La hora de decir adiós Pues Jesús me está llamando Y en sus huellas quiero ir Hoy dijo adiós a La Salsa Otro camino a seguir Sigo aquel que dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Me despido de La Salsa Me despido de La Salsa Que mira, mira, mira No llores por mi Argentina Me despido de La Salsa Que si me voy es porque tengo Lo que tanto quería Me despido de La Salsa La salvación de mi alma y mi vida Me despido de La Salsa Por eso me despido de La Salsa Feliz y donde vengo Me despido de La Salsa Digo adiós a los muchachos compañeros de mi vida ¿Qué es eso, Richie Ray? Hoy digo adiós a La Salsa Hoy digo adiós a La Salsa Otro camino a seguir Digo adiós a los muchachos Me despido de La Salsa Que me despido de La Salsa Pero me voy feliz y contento Y con Dios por dentro Me despido de La Salsa Que alegre me siento yo Me despido de La Salsa Oye, que alegre me siento yo Porque me voy porque quiero Y no porque me votaron Que despido de La Salsa Que me despido de La Salsa Me despido de La Salsa Oye, y yo me voy porque quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me despido de La Salsa Oye, y yo me despido de La Salsa Oye, y yo me despido de La Salsa